Un sujeto que se encontraba prófugo a la justicia acusado de haber violado a una menor de edad fue detenido por efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Mariscal, Usuriaga. Se trata de Juanito Alberto Meléndez, natural de Piscobamba, de donde los agentes del orden lo trasladaron hasta la carteleta judicial de la Corte Superior de Justicia de Ancash para ser puesto a disposición del juzgado por la presunta comisión del delito de violación sexual y actos contra el pudor. En todo momento, Alberto Meléndez mostró silencio al momento de ser conducido al interior de la sede judicial. Como se sabe, Ancash sigue registrando un alto índice de casos de violación sexual a menores de edad que se han reportado en su gran mayoría en los distritos de la zona de Los Conchucos. Ancash sigue registrando un nuevoPO. Increíble en Suscríbete al canal. Certifica lailidad de San�吸... ...Perdale en Suscríbete al canal. ¡Cuenta de la cual tienen la medida. No te hacen ninguna de la packageduca más delante de los Bar nieuwe Gal empieza por la escuela y Viral turístico... Conco de la escuela.